La recuperación emprendida está muy alejada de alcanzar los niveles previos a la crisis. Tan solamente un 7, un 8% de empresas piensan que serán capaces de crear empleo. Costará, según los empresarios riojanos, lograr la recuperación económica. La principal amenaza, los nuevos brotes. Así lo ve el presidente de la Cámara de Comercio, que hoy ha insistido en que la hostelería y el turismo son los paganini de esta crisis. De ahí que García Calzada haya pedido, una vez más, poner coto a los botellones y a las fiestas ilegales. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La evolución de la pandemia marcará el paso de la economía. Una pandemia que sigue alargando su dramática lista de fallecidos. Hoy Salud ha comunicado una nueva muerte por coronavirus en una residencia de mayores cuatro. Siguen siendo los centros con usuarios contagiados, que en estos momentos cuentan ya con 88 positivos. Es sin duda, de nuevo, el peor dato de la jornada. La quinta ola parece comenzar su retirada de la comunidad y vuelven a bajar. El número de contagiados lo hacen en especial en Logroño y Aro. Mientras, en los hospitales, la situación continúa muy estable. Apenas hay novedades en las plantas del San Pedro y de la Fundación Hospital de Calahorra. Y la UCI mantiene las diez camas ocupadas por enfermos muy graves de coronavirus. Y en Logroño, el dispositivo de atención a temporeros durante la campaña de vendimia se va al polideportivo Titín Tercero. Se ofrecerá desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre alojamiento, consigna, manutención y atención social. Así también como todas las novedades que va a tener este año, mediación sociolaboral. El cambio de ubicación permite ampliar hasta 150 en las plazas de alojamiento. Las medidas sanitarias serán similares a las del año pasado. Ahora bien, no se harán PCRs y se ofrecerá cita para vacunarse a quien no esté protegido. Y en deportes continúan los partidos amistosos para los equipos riojanos. La Sociedad Deportiva Logroñés empató a uno ante el Alaves B, mientras que el Calahorra cayó por dos goles a uno ante el Numancia en un partido disputado en la planilla. También perdió la Unión Deportiva Logroñés, que volvió de tierras navarras con buenas sensaciones a pesar de la derrota. Yo entiendo cómo haber desconectado en los primeros 15-20 minutos. El equipo no me ha gustado, pero a partir de ahí, incluso después de esa posible acción de empate en el 1-1, pues el 2-0 llega en una acción aislada, en una situación de balón parado, que tenemos que defender mejor. Nos va a servir también para mejorar. Pero no, creo que en general, salvo ese primer tramo de partido, repito, con errores en campo propio, por lo demás, pues bastante satisfecho y la sensación de que el equipo va más. Hemos estado muy fuertes, pero yo creo que con balón también hemos llegado... Nuestros ataques son muy explosivos, de mucha velocidad y de llegar rápido a la portería contraria, eso implica que haya más y que los partidos sean intensos. Tenemos que controlar, atacar de esta manera, pero que no nos ataquen en la vuelta. Los nuevos brotes es uno de los mayores riesgos para la recuperación. Y como he dicho antes, esto influye directamente en la campaña turística. Es la gran amenaza que ven los empresarios riojanos, aunque las expectativas no son malas. Según el presidente de la Cámara de Comercio, costará que llegue la recuperación económica. Todavía está lejos de la época precrisis. Durante la presentación de la encuesta de coyuntura, Jaime García Calzada ha insistido en que la hostelería y el turismo siguen siendo los paganini de esta situación. La recuperación emprendida está muy alejada de alcanzar los niveles previos a la crisis. Tan solamente un 7, un 8% de empresas piensan que serán capaces de crear empleo. Después de año y medio de pandemia, todavía va a costar lograr la tan necesaria recuperación económica. ¿Cuáles son las amenazas según los empresarios riojanos? Fundamentalmente tres. La principal, los nuevos brotes. No conocemos trabajadores de la hostelería que se hayan contagiado. Pero sabemos que es la gran paganini de toda esta situación. Que se toman decisiones, pues yo creo que son decisiones medievales. De ahí que el presidente de la Cámara de Comercio, tras la presentación de la encuesta de coyuntura, haya insistido en poner coto a los botellones y a las fiestas ilegales. Desearíamos que realmente se pusiera coto a este tema. Además de los nuevos brotes, a los empresarios consultados, más de 300, les preocupa la presión fiscal y la reforma laboral. Lo que mayor incertidumbre está generando en estos momentos es la presión fiscal. El 72% de las empresas se manifiesta pesimista en este aspecto. En cuanto a la legislación laboral, también es un motivo de preocupación. El 60% de las empresas se muestra pesimista en cuanto a evolucionar esta legislación laboral, así como lo de los ERTE. La encuesta relativa al segundo trimestre del año también revela que 8 de cada 10 empresarios considera que la llegada de fondos europeos y el avance de la vacunación van a contribuir a la recuperación. Si bien la mayoría desconoce cuándo se van a alcanzar los niveles prepandemia y un 30% prevé hacerlo el próximo año. La pandemia sigue cebándose en las residencias de mayores. Hoy, Sarauz ha comunicado el fallecimiento de un nuevo usuario de estos centros. Se trata de un hombre de avanzada edad que se viene a unir a una dramática lista. 4 siguen siendo las residencias que en estos momentos cuentan con usuarios positivos. En total son 88 los mayores de estos centros con COVID. 3 más... Sin duda, la peor noticia de una jornada en la que los contagios vuelven a bajar. Disminuyen los casos activos y lo hace en el especial en Logroño, que baja después de varios días de los 800 positivos. Con todo, y a pesar de este descenso, la curva de la incidencia repunta ligeramente y se sitúa en 758 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, apenas 7 puntos más que ayer. Y en los hospitales la situación se mantiene muy tranquila. Sin apenas novedades, en la planta del San Pedro hay 46 pacientes ingresados por COVID. Dos más que ayer, mientras que en la Fundación Hospital de Calahorra se resta uno y son ocho las camas ocupadas. Mientras, en la UCI tampoco hay variaciones. La UCI cuenta con 10 pacientes muy graves por coronavirus. Muchas son las interrogantes que hoy ha puesto sobre la mesa el Partido Popular y todas ellas tienen que ver con el transporte sanitario y, en concreto, con los BIR. Los populares denuncian que no hay rastro de los vehículos de intervención rápida cuya contratación fue anunciada por el gobierno de la Rioja y que a fecha de hoy no están operativos. Cinco Mercedes de los que nada se sabe. El SERIS incorpora vehículos de intervención rápida para asistencia de urgencias en el modelo de atención continuada. La nota es del 30 de junio. Una fotografía con los cinco vehículos Mercedes rotulados. ¿Dónde están? ¿Por qué no están trabajando? ¿Dónde está el contrato? ¿Qué coste tiene ese contrato? Si no se ha firmado finalmente el contrato, ¿ha tenido algún coste? ¿Por qué se le ha generado algún coste a esta empresa? Y, como digo, había alguna vinculación entre el gobierno y esta empresa Falc. ¿Por qué se incorpora una nueva empresa cuando ya teníamos una empresa adjudicataria? La iniciativa de algunas bodegas de la Rioja alavesa de contar con una denominación de origen propia al margen de la Rioja sigue adelante. El gobierno vasco ha decidido tramitar la petición y enviar el expediente al Ministerio de Agricultura para que, a su vez, éste lo remita a Europa. Es en este punto donde el Consejo de la UDOC Rioja ha decidido judicializar el proceso y llevar a los tribunales la tramitación de viñedos de Álava. En todo caso, la nueva denominación podrá comercializar vinos amparados una vez que Europa reciba para su estudio el expediente, aunque sea de forma provisional y solo en territorio nacional. De cara a la vendimia, Logroño se prepara para atender a los temporeros. Este año, la principal novedad tiene que ver con el cambio de ubicación. El dispositivo se centraliza en el Polideportivo Titín III, allí desde el 15 de septiembre y durante un mes se les ofrecerán 150 plazas de alojamiento, luchas, manutención y asesoramiento laboral. No será en el Polideportivo Universitario como el año pasado, ni tampoco en el del Colegio Espartero, sino aquí, en el Titín III. El dispositivo de atención a temporeros durante la campaña de la vendimia se muda y lo hace porque la Universidad de La Rioja vuelve a la presencialidad. No queriendo perjudicar ni a los alumnos, ni a los profesores en sus acciones docentes, pues nos ha llevado a buscar otra alternativa. El cambio de ubicación permite pasar de 105 plazas a 150. Además hay otras novedades, como la apertura de un punto de consigna en la estación, para evitar estas imágenes. También se contará con una caseta de mediación sociolaboral para evitar subcontrataciones y mafias, un espacio para lavar y tender la ropa, así como un servicio de desayuno caliente. Se ofrecerá desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre y por eso, aunque el alojamiento no sea competencia nuestra, vamos a seguir, como queda manifiesto, ofreciendo este servicio por razones humanitarias, pero reivindicando a la vez los foros competentes que se cumpla la ley. Se va a utilizar principalmente lo que es la instalación de Titín en la zona de Solarium, pero también va a haber un uso de parte de la ciudad deportiva con todo lo que tiene que ver duchas. Nuestra intención, y además va a ser así, es que se pueda seguir manteniendo todo lo que es el servicio deportivo, lo que tiene que ver tanto para el fútbol como para el rugby. Las medidas sanitarias serán similares a las del año pasado, con toma de temperatura, hidrogel y distancia. Ahora bien, no se harán PCRs y se ofrecerá cita para vacunarse a quien no esté protegido. Y esta mañana el Grupo Popular, el Ayuntamiento de Logroño, ha denunciado que el recibo del agua ha subido en la capital un 20% durante los dos años de gobierno socialista. Los populares matizan que esta subida obedece tanto al encarecimiento del agua como al incremento del canon de saneamiento, que también se incluye en la factura y que regula el gobierno de La Rioja. En estos dos ejercicios de gobierno de Hermoso de Mendoza, el recibo medio del agua ha subido exactamente el 19,5%, prácticamente el 20% que denunciábamos en un principio. Y esto es así porque los distintos componentes del recibo, como digo, han ido subiendo. Hermoso de Mendoza ha subido el precio del agua, un 2%, pero el gobierno de Conchandrebo, el gobierno socialista también, del gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha subido el canon de saneamiento nada más y nada menos en estos dos años que casi un 35%. Esta es una de las imágenes más preocupantes que nos dejó el amistoso que ayer disputó la Unión Deportiva Logroñés contra Osasuna. Una de sus últimas incorporaciones, Aridane Santana, tuvo que retirarse a los siete minutos de partido tras caer lesionado, aunque se desconoce el alcance de la lesión del jugador canario. Este contratiempo echó abajo el planteamiento inicial de Mere Hermoso que tuvo que cambiar su esquema a los siete minutos. El entrenador blanquerrojo prefiere no ponerse en lo peor y es optimista con esta lesión. Quizás lo único a lamentar es el percance de Aridane. Esperemos que el problema que puede tener a nivel muscular pues quede en poco que siempre es una de las cosas que más priorizamos en este tipo de partidos que no haya lesiones. Él es un jugador importante esperemos que no pase nada en ese sentido. Buenas noticias para el entrenador andaluz y es que el club ha confirmado otro fichaje más. Se trata del central Jesús Rueda que llega procedente del Gymnastic de Tarragona. El jugador de 34 años cuenta con gran experiencia en primera división donde ha jugado más de 60 partidos con el Valladolid. Además también ha disputado varios encuentros de Champions. Los otros dos conjuntos riojanos de la primera federación también disputaron ayer sus amistosos. La Sociedad Deportiva Logreñés empató a uno ante el filial del Alavés mientras que el Calahorra perdió por uno a dos. Ante el Numancia esta derrota no empaña en los planes de Eduardo Docampo que admite que el equipo va mejor de lo que él mismo esperaba. Los chavales están peleando muy fuerte como se gana están mejorando cada día y vamos a ver si seguimos mejorando este ritmo. Y en hockey el milenio Club Patín de Logroño ha presentado esta mañana su nuevo proyecto para la próxima temporada. El club espera crear un proyecto deportivo y social y para ello cuenta con nuevos jugadores y nuevo entrenador. El milenio Club Patín ya tiene nueva hoja de ruta para la próxima temporada. El nuevo proyecto del equipo contará con una decena de jugadores de Estados Unidos y Canadá que llegarán a Logroño dentro de un programa de estudios y hockey. Esto aporta a nuestro proyecto una dimensión de intercambio cultural y además jugadores que vienen de otras culturas de países donde hay hockey lo cual nos va a ayudar mucho a subir el nivel de juego de nuestros deportistas riojanos. Además, el conjunto riojano será el único de toda la comunidad que contará con un equipo masculino y otro femenino en la máxima categoría nacional de un deporte. El equipo femenino está perfectamente consolidado y vuelve este año a la élite del hockey femenino nacional que es la Liga Iberdrola con una jugadora extranjera, tres jugadoras que no son de nuestra cantera y el resto unas 16, 17 jugadoras que sí son de nuestra cantera. El equipo logroñés de hockey y hielo arranca una nueva era con el finlandés Marco Sudka a los mandos. Va a ser nuestro entrenador y en el fondo el director deportivo que va a imprimir su carácter y su técnica de juego a todo nuestro club. Va a pilotar el equipo senior pero además va a ser el responsable de todos los entrenadores del club. El milenio comenzará la temporada el próximo 2 de octubre aplazando las dos primeras jornadas debido a la falta de hielo en Lobete algo que además impedirá a los riojanos realizar una buena pretemporada. Y en pelota mazazo tremendo para este deporte en la comunidad de Joaquín Plaza el que fuera preparador y botillero de Titín III entre otros falleció ayer a los 65 años. Plaza fue clave para abrir este deporte a la modernización y al profesionalismo. El entrenador forjó grandes pelotaris por sus manos además de Titín pasaron los hermanos Merino, Untoria, Víctor, Gorka, Capellán o Camarero. Esto no es solo un vehículo es una experiencia. fluidez perfecta y movimientos sin esfuerzo. Las calles te pertenecen. Ciclista. El Festival de Música Independiente Fardelag calienta motores. Regresará el 17 y 18 de septiembre Hernán Lonedo y hoy hemos conocido que tendrá ayuda. Dos alumnos del IES Batalla de Clavijo de Logroño contarán con una beca del Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja para colaborar con el festival. Estos dos jóvenes estudiantes de audiovisuales y fotografía se integrarán en el equipo profesional de Fardelag. Durante toda una semana no solo el fin de semana del festival vayan a desarrollar fotos como estábamos hablando de producto muy cercana vayan a desarrollar fotos de amplio aspecto vayan a hacer un vídeo final del festival donde además se les pide que tengan que guarden un poquito lo que el festival requiere de fotografía y vídeo pero que tengan como estábamos hablando Paco y yo su forma y su visual particular su particular visión de lo que es el festival y cómo lo verían a través de esos ojos jóvenes también. Y nos vamos a despedir con una curiosa iniciativa la primera ruta nocturna guiada de videomapping y es que a la noche de hacer los murales de Logroño cobran vida al piso de producciones y la máquina voladora en una iniciativa promovida por el ayuntamiento de Logroño iniciaron ayer una serie de rutas guiadas por cuatro murales del casco antiguo de la capital que se celebrarán los miércoles y jueves de agosto y septiembre y hasta el 11 de noviembre la cita es a las 10 de la noche Y esto es todo por nuestra parte pasen una buena tarde un saludo adiós chau chau chau